de este compromiso con Ojeda dando la indicación para que se pusiera a rodar la penalti acá en el Nacional, llegaba primero el tren del norte por medio de Acevedo ahí está, vemos a Vance Hernández con ese remate descompuesto después aparecería nuevamente Hernández, o sería Harold Medina que terminaba pegándole pierna derecha encima de la cabaña Acevedo, balón filtrado para la llegada de Anderson, el remate, bien el arquero Douglas Forbys para quedarse con la pelota, este remate de Vance Hernández y el remate y el manotazo del Lester del Camena Acevedo, venía a Oscar Acevedo con este remate apenas encima nuevamente Vance para Byron Bonilla el remate del arquero, enviaba ese tiro de esquina, después venía esta jugada a velocidad, el centro de parte de Brandon Arana y la volea de parte de Treminio para abrir el marcador al minuto 37 colocaba el 1-0 en la pizarra ahí está el remate de volea de parte de Treminio que llega a 7 goles en el torneo tiro libre de parte de Acuña la pelota se iba por encima este centro que filtraba Medina y tapaba muy bien el arquero para quedarse dos tiempos y decía Jorge Ojea es todo en la primera parte nos íbamos con el 1-0 arrancaba el segundo tiempo jugaba el equipo del tren el remate al palo y después se terminaba salvando el segundo remate de parte de Arley Bonilla esta acción de parte de Bonilla encima esta jugada el centro el cabezazo de parte de Eber Martínez si llegaba a esta acción el centro la bajaba y la colocaba de parte de Byron Bonilla para la llegada Banzi Hernández y empataba el marcador de pierna derecha vean sin oportunidad para el arquero del camino Acevedo y al real este le empataba el marcador acá en el nacional el tercer gol de Banzi en el torneo otra más de Bonilla el centro el cabezazo de parte de Balanda por un costado tiro libre remate el arquero Acevedo una más remate por un costado el segundo último fue todo tren el remate y nuevamente Acevedo que se tiró un partidazo la verdad una gran actuación del arquero esta de parte de Harold Medina viene el arquero nuevamente llegaba a esta jugada cabezazo y viene nuevamente el arquero Acevedo que era Joder Lobando venía Medina el remate de Medina y nuevamente Acevedo y continúa el 1-1 después de esta jugada de Bayron en el final el centro cabezazo de Arley y el gol del colombiano su tercer gol también en el torneo dos asistentes para Bayron Bonilla y colocaba en el cierre del partido el 82 el 1-2 a favor de Real Estelí que sería el resultado final acá en el estadio nacional vean la acción va buscando hacia el centro de parte de el camino Acevedo nada que hacer con el remate pegado al poste derecho del arquero universitario esta acción de parte de Arles Bonilla tratando de hacer la rabona de lujo pero encima de la cabaña una más Whitman con Bonilla el remate y bien el arquero y así ya ¡Gracias!